¿Sabías que hay un pueblo en donde todos los habitantes viven en un mismo edificio y que ese pueblo cierra a la noche? ¿Las personas no pueden salir de él? Bueno, en este vídeo te voy a contar todo sobre este lugar tan tan extraño. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustina, soy de Argentina, y bienvenidos a la serie de los lugares más extraños del planeta. Hoy tengo un lugar súper interesante y que me emociona muchísimo. Estoy súper súper feliz porque es un lugar que yo conocí en persona, que yo visité. Así que puedo contarles no sólo la parte más teórica o de historia, pero también cuál fue mi experiencia y cómo me sentí yo en este lugar. Así que bueno, voy a empezar a contarles sobre Wittier. Wittier es un pueblo muy muy pequeño que está en Alaska, en Estados Unidos. Para llegar a Wittier sólo hay que conducir, que manejar una hora y media desde Anchorage, que es una de las ciudades más importantes de Alaska. Pero este pueblo es muy especial, tiene muchas cosas únicas. Voy a empezar a contarte. Este pueblo es muy pequeño y muy extraño, así que voy a empezar a contarte cómo empezó este pueblo, cómo se creó este pueblo. Bueno, sus orígenes datan del 1943. Esto es en un periodo bastante complicado en general, después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, donde las bases militares eran una herramienta muy importante para cualquier país que estuviera involucrado en los conflictos. Es por eso que Estados Unidos, viendo que Alaska estaba muy cerca de Rusia y sabiendo que probablemente iban a haber conflictos que, bueno, spoiler, los hubo, ¿no? La guerra fría entre el bloque occidental y el bloque comunista. Estados Unidos decide que hay que hacer una base militar en Alaska. Pero, ¿por qué en Whittier? Bueno, no fue una casualidad, fue una decisión muy, muy bien pensada por los estadounidenses. Whittier está en una bahía. Esta bahía, a su vez, está rodeada de montañas y tiene una nubosidad muy baja. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las montañas iban a separar a la base del resto de Alaska, entonces es muy difícil llegar a esta base militar. La bahía no es cualquier bahía, sino que es una bahía especial, más que nada porque para Alaska es especial, porque no se congela. Incluso en invierno, cuando las temperaturas son bastante bajas y la mayoría de las lagunas y los lagos en Alaska se congelan, esta bahía no se congela, por lo que puede haber movimiento de barcos durante todo el año. Por último, el tema de las nubes. Esta nubosidad densa y baja era súper útil porque significa que los enemigos, ya sean rusos o de cualquier otro país, no pueden ver a la base militar con las imágenes satelitales, porque van a ver solamente las nubes. Por esos tres motivos se decidió hacer la base militar en lo que hoy en día es Wittier. Entonces, en 1953, diez años después de tomar esta decisión, se construyeron dos torres, que son conocidas como las torres Beige, las Beige Towers. Ahora, estas dos torres eran destinadas a las familias de los militares, porque obviamente toda la familia de los militares se iba a vivir con ellos, ¿no? Entonces, se necesitaba un lugar para que estas personas vivieran y también para tener las cosas básicas como una oficina de correos, una escuela, un mini hospital. Estas torres son las que hoy en día siguen estando en Wittier, y en una de ellas es en donde viven casi todos los habitantes del pueblo. Sí, dije una. ¿Qué pasó con la otra? Bueno, la otra torre está abandonada, está prácticamente destruida, nadie vive ahí y nadie puede entrar ahí. ¿Por qué está abandonada y por qué no se puede entrar? Bueno, la base militar estuvo activa hasta los años 60. En los años 60 esta base pasó a ser administrada civilmente por la gente que no pertenecía a los militares y a las fuerzas armadas y se dejó de usar, ¿sí? Prácticamente se dejó de mantener, era muy cara obviamente, entonces se abandonó. En principio se abandonó la primera torre, que es la que hoy no se puede entrar, y esta torre quedó a la intemperie, quedó abandonada, sin habitantes, sin nadie que se hiciera cargo, que se ocupara del mantenimiento, y comenzó a caerse, destruirse, ¿no? Obviamente, después de unos años esta torre no estaba habitable. Después se hicieron algunos estudios para ver si esta torre podría ser reconstruida o demolida, ¿no? Tirarla, destruirla o volver a construirla. El problema es que cuando esta torre fue construida se usaron grandes cantidades de amianato, que es muy tóxico para los seres humanos. Por ese motivo no se puede vivir allí, no se puede reconstruir y vivir allí, y tampoco se puede demoler, porque si esta torre es demolida, si se tira abajo va a contaminar al resto del pueblo con el amianato. Así que esta torre está ahí, la podés ir a ver desde afuera, desde lejos, pero es muy peligroso entrar y está prohibido. Eso no quiere decir que no haya gente que va y entra igualmente, ¿sí? Porque siempre hay algún gracioso, pero personalmente yo no lo haría. Actualmente, en la otra torre vive el 75% de la población de Wittier, que no es mucho, ¿sí? Porque la población de Wittier es 214 habitantes. Nada. Y de estos 214 habitantes, 180 viven en la Begich Tower, ¿sí? Así que el 75% de la población vive en un mismo edificio. Este edificio no sólo tiene departamentos donde vive la gente, sino que tiene un montón de lugares muy muy curiosos. Tiene una estación de policía, tiene un supermercado, tiene una iglesia que está en el sótano. También tiene una lavandería, una oficina de correos y como un mini museo de la historia del pueblo. Así que sí, todo eso está en el mismo edificio en donde vive el 75% de la población. Además de estas instalaciones, el pueblo tiene otras construcciones pequeñas que están afuera del edificio. Algunas casas, algunos cafés, restaurantes y el puerto. Hay una piscina climatizada, ¿sí? Porque obviamente estamos hablando de Alaska, los inviernos son fríos y duros. Y también hay un túnel que conecta al edificio principal, a la Begich Tower, con la única escuela del pueblo. Este túnel se usa para que los niños puedan ir desde su casa, que la mayoría viven en el edificio, hasta la escuela sin pasar por la nieve y el frío que hace en invierno. Pero este no es el único túnel importante en Wittier. ¿Saben por qué? Porque para ingresar a la ciudad hay que pasar por un túnel. Como dije antes, esta bahía está rodeada por agua y por montañas. Entonces, para ingresar, los obreros tuvieron que construir un túnel que perfora y que pasa por adentro de las montañas. Este túnel es tan estrecho, tan angosto, que sólo tiene espacio para un carril. Es decir, que sólo se puede circular en una dirección, desde afuera de Wittier hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Es por eso que las autoridades lo habilitan, lo abren media hora para cada lado. Eso quiere decir que tal vez estás muy apurado, necesitas irte súper súper rápido al aeropuerto, no sé, de Anchorage, y tenés que esperar media hora a que todos los autos entren a Wittier para poder salir. Sí, una locura. Además, no sólo se abre media hora para cada lado, sino que este túnel no funciona todo el día. Está abierto aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así que, si tenés alguna emergencia, necesitas irte del pueblo o llegar al pueblo durante la noche, vas a tener que esperar hasta las 7 de la mañana. Bueno, ahora les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo sabía sobre Wittier, sí, sabía que era un lugar muy interesante y estaba súper súper emocionada por conocerlo. Era como el lugar que quería conocer en Alaska. Y la verdad es que no me decepcionó, me encantó. El túnel es como muy loco, ¿no? O sea, el hecho de tener que esperar y pasar y, no sé, es muy loco que funcione, pero me gustó mucho. El edificio en sí, ¿no? La Beige Tower, que todavía tiene a las personas viviendo ahí, es, no sé, no sé, es como raro. O sea, se nota que es un edificio viejo, no me gustaría vivir ahí, pero me pareció súper interesante, ¿no? Conocer todo y ver el mini supermercado, que era súper súper chiquito, ver la iglesia, bueno. Realmente una experiencia muy loca y creo que lo que más loco lo hizo es que yo sabía toda la historia y había visto fotos del lugar. Entonces cuando yo llegué y lo vi en persona fue como, estoy acá. Algo que me sorprendió fue lo lindo que es el ambiente, ¿no? La bahía es hermosa con el puerto, los barquitos, las montañas son súper lindas, el agua. El agua de la bahía es transparente, básicamente. Así que me encantó. Pude ver que todos los habitantes se conocen entre ellos, porque caminando, ¿no? Por la calle, por las cinco cuadras, ¿no? Que hay de pueblo. Las personas eran como, hola, ¿cómo estás? Uh, tanto tiempo, todo bien. Entonces entre ellas se conocían, obviamente. Y sí, me pareció un lugar único que para mí hay que visitar. Es súper chiquito, súper, súper pequeño. En un día ves absolutamente todo, pero no deja de ser un lugar sorprendente y que me encantó. Así que yo, sinceramente, les recomiendo ir. Pero bueno, ahora díganme ustedes. ¿Habían escuchado hablar sobre Wittier? ¿Qué opinan? ¿Les gustaría visitarlo? Pongan todo eso en los comentarios que los voy a estar leyendo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. En el próximo video de la serie vamos a hablar sobre Mónaco, un lugar muy especial, muy lujoso y que tiene muchas cosas raras que tal vez no conoces. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chau chau! Mónaco Mónaco Gracias.